Un hombre fue asaltado tras salir de un banco en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX. En un video difundido en redes sociales, se observa como dos hombres armados lo interceptan al intentar subirse a su automóvil. Lo amenazan y le quitan el dinero que acababa de retirar. Uno de los presuntos delincuentes, identificado como Jesús N., fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mientras su cómplice logró escapar. El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde se debate la inseguridad en la capital. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!